A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, el virus de la tuberculosis devastaba el mundo. Millones de personas perdieron la vida a causa de no poder tratar esta enfermedad. La misma era producida por una bacteria contagiosa que afectaba principalmente a los pulmones, pero podía propagarse a otros órganos. En el año 1900 se comenzó la construcción de un centro para tratar la tuberculosis, el Hospital Colonia Santa María de Punilla, conocido primeramente como Estación Climatérica Santa María. El cual llegó a alojar a 1500 pacientes y a 800 empleados. Se construyó bajo el cargo del tisiólogo Fermín Rodríguez. El lugar elegido era el ideal ya que contaba con 400 hectáreas de aire fresco y puro, lo que era considerado el clima óptimo para contrarrestar los síntomas. El hospital pasó por un par de épocas oscuras, centros de personas fallecidas a causa de la tuberculosis. El hospital pasó a ser un neuropsiquiátrico, donde según los testimonios era de lo más horrible y fue utilizado como centro de detención clandestino durante la dictadura argentina de 1976, donde traen a las personas para tenerlas apresadas en contra de su voluntad, torturarlas e inclusive asesinarlas. Hoy en día, algunas de sus instalaciones siguen en funcionamiento, mientras que los pabellones abandonados supuestamente se han colmado de ladrones y se ocultan vendedores de drogas, violadores y personas curiosas a quienes les interesa visitar esta clase de lugares. Los invito a que entremos en sintonía con lo que este lugar significa realmente. Hoy visitaremos el ex hospital Colonia Santa María de Punilla. Comencemos. Comencemos. Este hospital se llena de personas, como justamente hoy es el día, se ha llenado de personas que vienen a visitar este hospital. Es muy emblemático de la zona, ya que aparte es muy importante, ya que fue el primero en Latinoamérica. El primer hospital para personas con tuberculosis de toda América Latina. No nos esperábamos la presencia de tantas personas en el lugar, ya que al ser un lugar abandonado no suele ser tan frecuentado. Pero como les dije anteriormente, es un lugar muy frecuentado por personas a las que les interesan esta clase de lugares. Así que decidimos hacer una breve caminata por sus instalaciones, tomar algunas fotos y algunos videos. El edificio se ve en bastante buen estado a pesar de los años que ya tiene y el abandono. Algunas habitaciones han sido el lugar idóneo para personas que van a practicar cultos. Como se pueden ver en las imágenes, las personas cuelgan fotos, las pegan en las paredes y hacen sus rituales. Lo que decidimos hacer fue ir a visitar otro de los pabellones, exactamente igual en infraestructura que este, con la diferencia de que este sufrió un grave incendio mientras aún estaba en funcionamiento, en el cual muchas personas perdieron su vida a causa de este incendio. Bueno, ahora estamos por entrar al segundo pabellón que es este, que es uno de los que se quemó, uno de los que realmente quedó muy afectado por un incendio que hubo en el cual murieron personas que estaban internadas, o sea, los pacientes murieron en la parte del sótano, que es una parte de las que ahora vamos a ir a ver. Ya entramos y empezamos a ver, está todo completamente destruido y muy diferente a lo anterior. Miren lo que es esto, está completa, completa, completamente destruido. Y ya apenas entrase se siente un ambiente muy diferente al otro pabellón. Muy, muy distinto. No sé si era que porque quizás entra, hay más circulación de aire, no lo sé. Pero bueno, para los supersticiosos pueden ser espíritus. Así que cada uno saca sus propias conclusiones. Vamos a subir al segundo piso y después, si podemos, al tercer piso, que es la parte más alta. No cuenta casi con techo, el techo está completamente abierto. Así que bueno, vamos a darle. Bueno, ahora estamos en la parte de arriba, en el segundo piso del pabellón. Creo que este es el pabellón de hombres, el cual, como se puede ver, está completamente destruido. En este sí puedo decir que se siente una energía diferente. No sé si una energía o simplemente el ambiente es muy distinto. Desde que entramos, el lugar es muy frío, demasiado frío, a comparación del otro. En el otro se sentía, digamos, un clima tranquilo, un clima donde podías andar, caminar tranquilamente sin ningún problema. Acá, a ver si la cámara me acompaña. Acá también tenemos la otra parte de los ascensores. Miren el estado en el que se encuentran estas habitaciones demasiado altas. Aquí, obviamente, es una habitación probablemente de los pacientes. No estoy muy seguro, puede ser también de algunos de los empleados, que eran, hasta por mi investigación, eran monjas, lo cual tenía unas habitaciones muy decentes, muy bonitas. Este edificio, al haberse incendiado, está muy destornado. Nada que ver a como vimos en el edificio interior. El piso, las paredes, las ventanas están completas, completamente quemadas. Acá estamos, como la dije, en el segundo piso, queriendo ir al tercer piso, íbamos a la planta más alta, como estuvimos anteriormente, pero acá es imposible, ya que en el incendio que hubo, no ha quedado absolutamente nada. La escalera, las paredes. Entonces, consta que este edificio, como ya mostré en las imágenes, está al borde del colapso. Es cuestión de tiempo, no más. Es solamente cuestión de tiempo para que el edificio colapse sobre sí mismo y se caiga. O sea, es un lugar bastante peligroso. Nada recomendable para, no es recomendable para venir. Ahora vamos a pasar por una de las zonas más críticas del hospital. El hospital es todo este pasillo, el cual, bueno, ha agregado varias habitaciones, viendo que adentro hay cantidad de cosas, basura, metales. Y después acá, de este lado, encontramos esta habitación. Como ya se puede ver, fácilmente está completamente abierta. Es una locura. Eso no es solamente eso, sino que también acá adentro está a punto de caerse. Es una locura. La ventana está completamente salida. Esta está completamente abierta, todo el techo. Y de ese lado también está completamente destruida. Faculio acaban de subir por estas escaleras. Es la única forma de acceso que tenemos al tercer piso. Realmente no es algo que sea muy bueno hacer, porque realmente estas escaleras están completamente rotas y acá solamente se están sosteniendo con dos pedazos de ventana. Y allá arriba han puesto una puerta. Bueno, acabamos de subir al tercer piso, como habíamos dicho que no íbamos a hacer, pero bueno, decidimos subir y ver, está completamente desolado, están creciendo las plantas, está completamente destruido. Es más, el techo ya casi no existe. Ahora vamos a ir recorriendo las diferentes habitaciones de piso. Vamos a ir documentando a ver si podemos encontrar algo extraño, algo peculiar, o simplemente qué tal se siente el ambiente en estas habitaciones. Acá estamos en otra parte de la de arriba, en la cual el piso está completamente destruido. No se puede caminar, hay que tener mucho cuidado, porque si no acá, olvídate, acá te venís abajo vos con todo el equipo y con todo el edificio encima. Acá Facu me está diciendo que hay una habit en la que se siente bastante raro. ¿Cuál es Facu? Esta, es justamente esta. Está súper, súper oscuro y el piso está completamente de tierra, es tierra. ¿Puedes ver? Bueno, la verdad que yo lo personalmente no siento muy raro. Estamos por el entorno del sótano, donde se dice que es el lugar donde hay más energía, y ya desde acá, ya desde acá se siente que sale un frío tremendo. Literalmente que es muchísimo frío lo que sale. Bueno, y acá está la parte, el motor del ascensor diario, lo que me hacía funcionar. Como por su poder es algo demasiado viejo, y allá arriba tenemos, si la cámara me acompaña, la llave que da paso a darle corriente al ascensor. Y acá encontramos algo muy interesante, que son papeles, o sea, papeles o documentos. Hay toda una lista de pacientes. La fecha es del 10 de octubre de 1980. Tenemos a través de un hombre, vehículos en los que llegaba, patente. Y es muy posible, no para saber si son familiares o si son bien los pacientes a los que también acá. Bueno, acá está la mayoría de los documentos que se perdieron, la gran mayoría en el incendio. Y los pocos que quedaron son estos. Imagínense que solamente quedaron los de 1880. Y las cosas que realmente no se han dicho sobre el tema de la dictadura y todas las personas que trajeron acá, torturaron y mataron. Eso es otro tema aparte. Bueno, y hasta acá vamos a dejar el video de hoy con la visita a este ex neuro psiquiátrico. La verdad que quizá puede haber quedado hasta un poco incompleto porque no llegamos a revisar todas las habitaciones, ya que es mucho de lo mismo. Las habitaciones son generalmente lo mismas y se encuentran en las mismas condiciones. Pero sí, realmente podemos recapacitar un poco sobre la antigua historia que tiene este ex hospital y neuro psiquiátrico. Con respecto a las cosas que se saben decir, de que se escuchan voces, ruidos, y que se ven sombras y cosas por el estilo, en mi opinión, que yo soy muy creyente de esas cosas, no sentí nada, no sentí ninguna sensación de vibraciones, ni realmente nada que podría llegar a ser, digamos, de otro mundo. La verdad me parece un lugar bastante turístico, la verdad, hoy se llenó de gente, se llenó de personas. Les interesaría que vinísemos de noche a quedarnos a dormir o a visitar el hospital de noche. Dejen su like en el comentario abajo y vamos a venir a pasar una noche. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!